¡Suscríbete al canal! Ah, ok Yo la dejo bien solda Tu maia es una gorda Ya me siento valero Yo te saco la corta Tu Alex es corta Este flow siempre es solta Y ojalá que Carielen Nos dé una buena nota 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 Notamos de una buena Ya lo ves de rojo Ah, si, ya podemos con un break así, ¿verdad? Ya terminamos, chile Vamos al solcito Ahí sí, caronamos la vuelta Oye, ala, claro, diablo ¿Qué nos falta, papi? Pichi, este no tenía una canción que iba a hacer Pichi, ¿verdad? Sí Macho, déjame llamarlo, doña el break Ahora con Javi, ¿verdad? Sí Hombre, déjame llamar ayer, bro No, no, bitch is bad again Man, ¿verdad me estoy llamando? Fuck, man Hello Mira, baby, tú, tú, tú que estás trapeando ahí haciendo una canción Necesitas ayuda, habla claro No, ya, ya, ya le hicimos algo aquí, pero puedes tirarte algo No, no, pues papi, ya está, ¿me entiendes? Estoy aquí con Alex, qué sé yo Yo le tiramos la vuelta ahora para dejarle saber quiénes somos ¿Verdad, Alex? ¿Sabes la clara, me entiendes? Ya está Vale, baby Vamos a robar para ayudar Metro 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 Wow Wow Ey Wow Este es el atlet Este es el atlet Escúchame, sí Estamos tranquilos Antonio Valero A toda esta gente A toda esta gente Les bajo el dedo Yo soy de PR Fuck los europeos Trapeando, cobrando Ese es el meneo Ese es el meneo Legado de vida Tiro par de barras Y estoy en la cima Y estoy en la cima Si quieres mi nombre Te lo doy en rima Nigga Te lo doy en rima Antonio Vicente Miguel Valero De Bernabé Pacheco A Napoleón Me lo fume Demasiado fácil Pa' mí que ando medio seco Me siento beijabach Si no sabes cómo me llamo Pues yo soy el teco La metro Tú dime cuál Que a todos los tengo embotado A todos los saco del medio Infiltrado No mires pa' acá Que yo ando con cruz Y él está muy burlado Tú eres un virao No vengas a hablar Que te saco del web Brustas pali troqueao Estoy bien quiqueao Yo soy como la dio Yo ando sin freno El dedo bajao Y after now A pichi A Alex Y a Javi Respeta nigga What's your mouth Ah Ah nigga Dile Cruz Filosofiao Yo tengo los códigos en mente Nene Te va super pichao Se strike está out Yo te voy a ganar Como mi weather Le hizo a Manny Pacquiao Como mi weather Le hizo a Manny Pacquiao Antonio Valero Antonio Valero Ya ¿Me entiende? Antonio Valero Antonio Valero Los españoles se fueron Fumaos Miren el cenicero Ey Yo los esclavos Estamos tranquilos Andamos libres Tengo tanto hielo Hace mucho frío, estoy bajo cero Estamos bajo cero Este es el otro baby, entiendan la pichi El pichi Ay, sí Yondro, hey Yondro, hey XX Alex, ¿entienden? Aquí, aquí Alex, somos los neres Algo más que queremos decir, Javier, zumbale algo aquí ¡Yio! ¡Morilo lo está! ¡Morilo!